Hola niños de primero, hola, buenas tardes, buenas tardes y espero que estén muy bien. Estamos de vuelta en nuestra clase virtual. Es bueno que estamos todos aquí de vuelta, ya estamos a punto de terminar el ciclo, ya se va a acabar, ya vamos a empezar a salir de vacaciones. Primero que nada, pues espero que estén todos muy bien, que estén saludables, que estén sanos, que todos se estén metiendo en problemas, que no hagan travesuras, que no estén haciendo nada malo. Bueno, hoy estamos a 7 de junio. Bueno, esta clase es dedicada para la clase, para el día de mañana 8 de junio. Es la 1.20 de la tarde, así que vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. En la clase pasada vimos un poco lo que es el uso de, pues repasamos realmente, porque ya lo habíamos visto antes, lo que es cómo usar el micrófono del teléfono, que no podía grabar, no podía guardar lo que grababa. Y usar la grabadora de la computadora. Teníamos una actividad que constaba en hacer un cuento, hacer un cuento, narrar un cuento sobre cualquier tema. Si mal no recuerdo, aquí también. Tengo, sí, tengo a Lisa Ramos y Brian aquí sobre los cuentos hechos, y el de Anderson Kumar. Más adelante los vamos a ver todos en vivo, los vamos a escuchar para que vean cómo quedaron. Pero eso va a ser en otra ocasión. De hecho, bueno, ¿cuál es que no tenemos con eso? De hecho, vamos a continuar con otra dinámica ya para cerrar el libro. De hecho, estamos en la última página del libro. Ya terminamos casi el libro. La última página del libro es de un proyecto. Como ya saben, no estamos trabajando muy bien los proyectos, así que lo voy a tratar de hacer lo más pequeño posible. Les voy a mostrarlo. La última página que usamos fue la 107 sobre un cuento. Igual, en esta ocasión vamos a trabajar en la página 108, que se llama mi primer diccionario digital ilustrado de informática. Dice, en el transcurso de este año has aprendido muchas palabras nuevas cada bloque. ¿Recuerdas dónde se encuentran? Y este sale, sí, al final de cada bloque en mi sección de diccionario digital. Esto está en la aplicación del disco digital. El disco que es el que viene junto con su libro. De hecho, voy a compartir un título otra cosa. Hace exactamente unos minutos, va, de este mensaje, en el que viene un enlace para descargar el disco de manera virtual. Y así van a poder utilizar el disco sin necesidad del disco. De hecho, es esta extensión que está aquí. Se llama Pra1zip. Ustedes lo que van a hacer es abrir el archivo y extraerlo, y les va a aparecer lo siguiente. Bueno, primero lo tienen que descargar. No se descarga, tarda un ratito porque es algo pesado. Ok, me fui a otra carpeta. Estamos en documentos. Yo lo guardé en documentos. Primero, ahí está. Este archivo es, ustedes lo van a extraer, van a sacar lo que está adentro, lo voy a abrir para que lo vean. Les va a salir esto. Le van a dar a extraer. O, le van a dar aquí mismo, le van a dar clic derecho al archivo, le van a dar a extraer aquí. Y ya se va a extraer y van a salir estos cuatro archivos. Esta es la aplicación. Ya está abierta, aquí ya la tengo abierta. Tenemos una carpeta de materiales, en la que adentro está el archivo que se llama Diccionario Ilustrado de Informática. Es un archivo PDF. El libro pide que se imprima. Se tiene que imprimir porque se tiene que completar. No lo vamos a hacer. Porque quizás no, 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 en Prentas no está disponible. Si tiene disponibilidad de imprimirlo, está perfecto. Pero también es un archivo un poquito grande. No, no lo, en sí no lo voy a, no lo voy a, ¿cómo decirlo? No se lo voy a pedir obligatoriamente, pero si lo hacen, pues, perfecto porque les va a ayudar, porque este diccionario tiene con información muy importante. Lo voy a abrir. Aquí está. Aquí está. Diccionario Ilustrado de Informática. Tiene un cuadro para poner su nombre. Y van a seguir encontrando. Esto está en la aplicación del disco. No es que al final de cada lección hay un fin de bloque que se llama Diccionario Digital. Y ahí salen todo lo que es palabras nuevas que hemos visto. Como pueden ver, hay espacios en blanco. Ustedes los tienen que terminar. Ustedes los tienen que buscar en la aplicación. Ahorita lo voy a mostrar. Entonces los voy a mostrar de su cuenta cuando terminemos. Entonces ya sale todo. Son muchas páginas. Son 27 páginas aquí abajo se dice. Para poderlo editar, lo tienes que imprimir. Aquí arriba está el icono de imprimir. Necesitas tener una impresora disponible y ya le das a aceptar. No voy a imprimir. Porque primero, porque es mucho gasto de hojas. Si ustedes no lo quieren imprimir, está perfecto. No es necesario que lo hagan. Lo que vamos a hacer sí es contestar la actividad del disco. Quítame. Ahí está. Aquí está. Como les comentaba, ahí vas atrás. Al final de cada bloque, aquí, los bloques, al final, hay un diccionario digital. Ahí está. Permítame, voy a quitar la compartida para activar el audio porque en lo que sigue se ocupa audio. TIC quiere decir Tecnologías de la Información y la Comunicación. Cuando ustedes ponen el ratón sobre las palabras que están aquí, un narrador les va a decir qué significa cada cosa. Computadoras. Son máquinas que resultan útiles a las personas porque procesan datos rápidamente para obtener resultados. Aquí están algunos. Van a revisar su diccionario aquí. Si no encuentran eso, lo van a tener. Si no encuentran, por ejemplo, TIC. Vamos a usar la letra T. E-H-I-J-J-L-M-O-V-R-T. Al teléfono. Entonces, la que falta aquí es el concepto de TIC. Aquí lo vamos a poner. Vamos a escribir cómo está en el disco. Aquí. ¿Ok? Perdón. Entonces, esto va a ser muy rápido porque es una breve explicación. Ustedes van a tener que hacer la actividad en su casa. Y va a tomar su tiempo. Ustedes van a dar clic aquí. Ahora, juegues las palabras. Va a aparecer lo siguiente. Ustedes lo que van a hacer en esta actividad es poner las palabras en donde correspondan. Si se les olvidó, siempre pueden darle clic. Ah, ok, me equivoqué yo. Puedes darle a retroceder, volver a entrar y volver a escuchar los conceptos. ¿Ok? Por ejemplo, TIC. TIC, a ver, quiero regresarme porque... TIC quiere decir tecnologías de la información y la comunicación. Todas las tecnologías de comunicación e información. Aquí, pasamos a la imagen que vimos, pues podemos acomodarlo por ejemplo aquí. Ahí está correcto. La computadora, pues, vemos que es una computadora. El monitor, es la pantalla de la computadora. El CPU es el cerebro de la computadora. Vemos el ratón. Vemos el teclado. Vemos el escritorio, ¿no? Y ya está listo. Pues, ya está listo. Lo que ustedes tienen que hacer es tomarle una fotito a la actividad ya terminada. En su teléfono se toma una fotito y me lo mandan. Nomás es uno. Son cinco bloques, ¿recuerden? Así que cada bloque se van a... Terminan el primer bloque, van al segundo bloque y van al diccionario digital y ven los siguientes conceptos. Windows. Es una palabra en inglés que quiere decir ventanas. Es un sistema operativo que hace que la computadora sea muy fácil de usar y está instalado en la mayoría de los equipos. Ustedes van a leer los conceptos, los van a revisar, los van a entender y después vuelven a hacer la actividad. Aquí está. Windows, por ejemplo, era este. ¿Cuál es un ícono? Pues, se deben haberlo leído, visto antes y ustedes lo contestan, ¿ok? No lo voy a contestar para que no sea tan fácil y también ustedes se toman el tiempo para leer los conceptos. Es en el bloque 2. Entonces, vamos al bloque 3 y el diccionario digital. Aquí tenemos archivo, paint, accesorios de Windows. Accesorios de Windows. Son programas básicos y de uso general, como por ejemplo, WordPad y blog de notas para escribir, Paint para dibujar o la calculadora. ¿Ok? Ustedes buscan todo esto y le dan guardar cómo. Guardar cómo. Guardar. Todo eso, pues, lo van a volver a checar jugando. Van a contestarlo. Por ejemplo, archivo, hemos quedado que era... ¿Dónde queda el archivo? Ok. Espérame. Herramientas. Recuerda que estas eran las herramientas. No, no son las herramientas. Son estas. Las herramientas de Paint. Guardar cómo, pues, es este de aquí. No, es aquí. Guardar cómo, ¿no? Estos lo van a ir contestando el resto, ¿ok? Queda archivo. El archivo es este, ¿no? Ya me acuerdo. Ahí está. Lo contestan, le toman foto cuando esté completo y avanzan al siguiente bloque. Bloque 4. Ahí está. Bloque 4, diccionario digital. Este está difícil porque son muchas cosas. Es sobre WordPad. ¿Ok? Ya saben, ponen el cursor sobre algo. Fuente. Es un tipo de letra. En el procesador de textos se encuentra el grupo fuente que nos permite elegir diferentes diseños. Y no me entran a... ven todos, todas las imágenes. Tienen que verlo para poder ver la imagen. Para que puedan ver la imagen y sepan a la hora de hacer la actividad en dónde corresponde va cada uno. Ahí está. Lo tenía en pantalla de miniatura, ¿ok? Por ejemplo, WordPad. O sea, WordPad aquí ya viene fácil. Seleccionar texto. Recuerden que seleccionar este texto es para seleccionar lo que quieres cambiar. El insertar. Insertar... Creo que es este, ¿no? No, me equivoqué. Ok, no. Insertar es este, este es este de acá. Este es de aquí. ¿Ok? Ustedes venlo, hacen lo mismo. Ven las opciones, contestan, y listo. Se toman fotito para que sea evidencia. Y por último, el bloque 5. aquí está diccionario. Tenemos lo que hemos visto sobre periféricos, periférico, cámaras, datos, cámara digital, teléfono móvil, videoconferencia, y símbolos. Símbolo. ¿Cómo representamos una idea? Recuerden, cuando decimos la actividad de los señalamientos, también tiene que ir con los símbolos. Nosotros podemos identificar el botón de apagado de un dispositivo con esto, de hecho, con mi teléfono. Si le dejo presionado el botón de apagado, va a aparecer lo siguiente. Luego quita... No, no lo puedo mostrar si lo pido. Ahí está la opción de apagar. Ahí está. Aquí está, mira, apagar. Sale como el mismo icono que estamos viendo en la pantalla de la computadora. Es el icono... Icono global, o, ¿cómo decirlo? General para identificar cómo se apaga. Se apaga un dispositivo, computadoras, televisión, tablet, etcétera, etcétera. Computadora, de hecho, la computadora aquí lo tiene. También. Ahí está, miren. Inicio y apagado. Y también, aquí en mi laptop, me refiero a mi cámara. Ahí está, miren. Para apagar mi laptop. ¿Ok? También, detrás, bueno, aquí se ve un poquito diferente. Detrás de mi ratón, si la luz me ayuda. Bueno, en fin. Estamos jugando un poco, estamos jugando un poco con eso. El punto es que algunos señalamientos son, se identifican fácilmente porque se utilizan en muchos dispositivos pero tienen el mismo objetivo. Ahí, apagué el ratón. Ahora sí. Hacemos la práctica. Ha contestado, por ejemplo, periféricos. Hemos quedado que son estos de aquí. Videoconferencia, porque vemos lo que estamos haciendo ahorita mismo. Y listo. Les toman fotito cuando lo tengan todo contestado y lo mandan. Solo que tengan, tienen que hacerlo rápido porque recuerden que cuando terminen les va a salir el perfecto. ¿Ok? Si no les alcanza el tiempo lo van a tener que volver a hacer y volver a contestarlo. Bien. Igual, como tienen el disco disponible aquí a la mano pueden volver a regresar a los primeros bloques y hacer las actividades digitales que les gustaron. ¿Ok? Ustedes entran al bloc y escogen la actividad que ustedes gusten. De hecho, ya habíamos practicado veces con el disco. Esta vez que con este formato que les mandé no ocupan insertar el disco, simplemente tienen que abrir el archivo que está en su carpeta, que es este. Ahí me fui. Es este que está aquí. Es este. PMC intro 1. Les va a salir la intro como cuando trabajábamos antes. ¿Ok? Voy a dejar capturada. Bueno, chicos. Respecto a la actividad del PDF me voy a considerar como trabajo extra. ¿Ok? Se pueden hacer como un trabajo extra. Lo pueden imprimir o hay otra manera que puede ser un poquito difícil pero puede servir. Convertirlo a un documento de Word. Esto ya no creo que puedan hacerlo ustedes lo que tendrían que hacer sus papás. Lo voy a enseñar por si los papás lo quieren hacer. Vamos a ir al navegador. Ay, perdón. Ok, perdón. Vamos a entrar a una página que se llama Esta página. ilovepdf.com Es una herramienta online que permite hacer conversiones de archivos PDF a otro tipo. Los archivos PDF no se pueden editar como los archivos de Word o con los que ustedes trabajan, escriben y hacen han hecho sus trabajos como el de como la actividad sobre los señalamientos o como hicieron el trabajo de para que es importante usar las computadoras. Entonces, por ejemplo, quieres convertir nuestro trabajo en PDF a Word le damos clic aquí seleccionamos nuestro archivo o lo arrastramos que lo tenemos aquí a la mano y nos va a permitir convertirlo. Tarda unos segundos y se va a convertir a algo que ya creo que lo hice aquí en descargas que lo buscan. Obviamente no es funcional obviamente hay unas limitaciones pero con un blog con un blog de notas lo podríamos hacer unos cambios estéticos. Aquí está. Está en Word. Ejemplo, esto sí lo puedo borrar. Lo puedo hacer es mi trabajo. Entonces, ustedes ya nomás van aquí. Esto es una imagen. Como pueden ver, es una imagen. Esto no se puede editar. Lo que pueden hacer es insertar aquí en insertar un cuadro de texto pero no de esta función porque va a salir este cuadro aquí. Dibujar. Dibujar cuadro de texto. Dibujan el cuadro, por la línea y así ahí dentro escriben. ¿Ok? Ya describen ahí cuál es la que sea falta dentro de la lista. Obviamente no se los voy a... No es obligatorio que lo hagan. Es un punto extra y que si lo desean imprimir lo van a hacer a mano. Lo van a escribir a mano si lo imprimen. Si lo quieren convertir también es opcional. Entonces, ¿cuál es el trabajo de hoy? Bueno, es hacer las actividades digitales que estábamos viendo ahorita en la aplicación del disco. Ya les mostré cómo se descarga. Desde aquí les mandé un mensaje. Les mandé este mensaje y aquí está el link para descargarlo. Les va a abrir creo que este... Les va a abrir esto y lo descargan. Descargan y extraen el archivo. Extraen el archivo que va a quedar en documentos. Bueno, se va a ir a descargas. Yo lo pasé a documentos. Este de aquí le da clic derecho, extraer aquí y van a salir estos cuatro archivos. Este es el que van a abrir. Clic derecho y abrir. Y listo. Bueno, chicos, eso ha sido todo por el momento. Espero que todos les hayan quedado conmigo en la lección. Recuerden, hacen la actividad del diccionario digital. Le toman una fotito. Le toman su fotito y lo mandan como evidencia para el trabajo. ¿Ok? Bueno, niños, voy a dejar la clase hasta aquí. Espero que les haya gustado la clase y lo podemos ver la próxima semana. Ok, nos vemos la próxima semana y muchos saludos a todos, a todos los niños. Chao. Especial a los que me entregaron ya su cuento. Creo que fueron a Kumar, como les dije, fue Anderson Kumar, fue Elisa Ramos y también Brian Eduardo, que me pasó Brian. Nos vemos. Adiós.